Tras el último vídeo que he realizado y publicado sobre Alvise Pérez, donde hablaba el posible acuerdo para entrar dentro de AFD, la coalición que está tratando de crear Alianza para Alemania en Europa, he de agradecer a muchos de vosotros, a muchos de mis seguidores, de mi comunidad, en alertarme de que la cuenta de la que yo estaba extrayendo los datos, la información, esa cuenta DX, no es una cuenta oficial que pertenece a Alvise Pérez, si bien es una cuenta certificada de X, porque tiene el símbolo de cuenta certificada, pero que no es Alvise Pérez. Entonces yo estuve investigando, estuve pensando, si esa cuenta no es de Alvise, si este no es Alvise Pérez, ¿qué otros intereses hay para hacer creer que Alvise Pérez y AFD están llegando a un acuerdo, a una alianza? Y mientras estaba razonando sobre esa posibilidad, y sobre todo sobre la posibilidad de que esa cuenta siguiera activa sin la autorización de Alvise, al final los hechos se han precipitado, ¿no? Y es el mismo Alvise Pérez que ha delatado, ha avanzado una serie de datos a través de su Instagram y a través del canal de Telegram, al que finalmente yo también me he apuntado, me he suscrito hoy, siguiendo las indicaciones de varios de vosotros para entender qué es lo que estaba pasando, y finalmente he llegado a la conclusión que se ha desatado una guerra sin cuartel entre Alvise Pérez y Vox, al parecer. Sí, porque Alvise Pérez publicaba en su Instagram y en su Telegram esta información mientras yo estaba divulgando el vídeo sobre la alianza con AFD. Y dice, Del ABC, Alvise acusa a Vox de bullying institucional y de vetar el ingreso de su formación en su grupo del Parlamento Europeo. El líder de Se acabó la fiesta denuncia que Santiago Abascal le ha bloqueado en WhatsApp. Parece ser que, según lo que dice el ABC, y si Alvise Pérez también lo publica en su Instagram, o que eso es oficial, esto es lo que tiene que haber ocurrido. Vox tiene que haber vetado la introducción de Se acabó la fiesta en el grupo parlamentario. De eso ya había comentado yo algo en mi vídeo. El hecho de que posiblemente a Vox no le interese, pero tampoco a Alvise le interese estar dentro del grupo de Vox, porque si no acabarían diluyéndose. No lo sé, pero desde luego, esta publicación de la información sobre la que yo basé la información de que Alvise iba a llegar a una alianza con AFD, puede que sea mediatizada precisamente por parte de intereses afines a Vox. Puede ser eso. Es decir, que por un lado Vox veta, y por el otro se crea una cuenta sobre Alvise Pérez en X, que trata de dar una información que más o menos es afín al Vise, pero que en un determinado momento desvía todo para hacer creer que Alvise Pérez está tomando un rumbo que a lo mejor no es. Razón por la cual muchos de vosotros me habéis dicho que Alvise no ha confirmado nada en su Telegram. Bueno, si no ha confirmado nada y ha publicado esto, puede ser que entonces todo esto atienda a una maniobra de Vox. Podemos lanzar esa hipótesis de que todo esto sea la resultante de que Vox esté medrando para, por un lado, vetar a Alvise, entrar en su grupo parlamentario y por el otro lado marcarle el camino para que se vaya con AFD. ¿Puede ser todo esto una estrategia de Vox? Bueno, lanzo esta hipótesis porque, bueno, puede ser más que plausible atando un poquito todos los hechos, pero entrando en el Telegram de Alvise, he podido leer esto también. Aquí lo tenemos, Vox exige a ECR bloquear cualquier negociación o posible inclusión de Alvise Pérez en su grupo europeo. ECR es el grupo europeo de Giorgia Miloni. Jorge Bussaré exige ser la única delegación española en el grupo y comparte con los líderes y periodistas el bulo de que Alvise Pérez entrará en AFD. Alvise Pérez afirma que es una lástima no tener siquiera negociaciones con todos los grupos de interés porque políticos de tu propio país te intenten sabotear. No pasa nada, tenemos una idea mejor. Entonces, esto sí que, de alguna manera, encaja con todo lo que te he dicho anteriormente. Puede ser que, por parte de Vox, se esté maniobrando, según Alvise, para llegar a esto. Y todo esto, quiero decir que hacer creer que Alvise estreche una alianza con AFD. Pero puede que no le quede otro remedio, quién sabe. No obstante, esto lo que ha hecho ha sido precipitar una guerra casi sin cuartel entre Alvise y Vox, que yo creo que no hace más que generar la simpatía de Pedro Sánchez, que estaba esperando esto. Tan es así que Alvise inicia a publicar más información. Dice, las cuentas de Santiago Abascal reflejan 2 millones de euros de pérdida, 11,4 millones a la fundación de la que Abascal cobrará sueldo vitalicio, fondos masivos, a medios afines y pérdida masiva de afiliados de pago. 4,8 millones se van en gastos de personal, 10,9 millones están en cuentas de varios, 66, casi 67 mil afiliados, solo 35.900, el 53%, están al corriente de pago. No mencionan cuántas cuotas impagadas, porque el artículo 9,6 de los estatutos les obligaría a dar de baja a todos los que tengan tres o más impagos. Esto es lo que publica Alvise. Y luego dice también Alvise, tras leer la memoria de Santiago Abascal con el equipo económico, llegamos a las siguientes conclusiones. Santiago Abascal ha ocultado los datos de un préstamo bancario de 9 millones de euros. ¿A qué condiciones? ¿Con qué banco? ¿Gracias al presidente de qué país extranjero? ¿A cambio de qué? ¿Se concede un préstamo así sin avales, ya que solo hay 2 millones en tesorería? ¿Existe un trasvase masivo injustificado a disenso? ¿Por qué Abascal no desmiente que vaya a cobrar directa ni indirectamente de esa fundación? ¿Una vez deje la presidencia? ¿Por qué se niegan a publicar el formulario 347? ¿Por qué no tenemos imperativo ilegal de hacerlo? El único medio que recibe millones de Vox, vamos a leerlo aquí, es Intereconomía y La Gaceta, cuyo dueño debe 21 millones de euros a Hacienda. Empresario condenado y inhabilitado por la justicia. El dinero que tiene que pagar de multa coincide con lo ingresado sin justificar de Vox. Abascal afirma que todo es un bulo. Cargo de Vox, ya anuncian que votarán en contra y grabarán las denuncias. Hay sobresueldos a gente que no es cargo del partido como Maraver, mientras a nosotros, concejales y cargo del partido, nos obligan a mandar dinero de nuestros grupos a Madrid. ¿Por qué no ponen estas cuentas en la web para que los afiliados la consulten con tiempo antes de votar? Y luego, bueno, más cositas. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Que desde luego la situación entre Avisa y Vox se ha recrudecido. Yo creo que será pasajera. Que desde luego, mientras la derecha está en guerras intestinas y luchas de ego, se pierde. Creo que tienen que estar unidos todos para un único fin. Hay un enemigo común. Y primero es acabar con él y después es ver cómo repartirse las ganancias. Eso es lo que pasó entre rusos y americanos y británicos en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Entonces, bueno, yo creo que se están desvirtuando. Creo que estamos quizás demasiado dentro de la noticia. Hay que ver la cosa con un poquito más de perspectiva. No sé hasta qué punto a Vox, digamos, le incordie el tema de que Avisa esté dentro de la misma agrupación. Entonces, entiendo que quieran ser los únicos, es cierto, ¿vale? Pero también es cierto de que a Avisa tampoco le interesa estar dentro de la misma agrupación de Vox porque podía pasarle, entonces a nivel europeo, podía pasarle como le pasa al PP con el PSOE. Que al final nadie los diferencia, ¿no? En fin, veremos en qué queda la cosa. Veremos cómo quedan configurados los grupos parlamentarios en Europa. Pero desde luego me apremiaba hacer este vídeo como continuación de ese otro en el que varios de vosotros habéis criticado que estaba analizando una información. Bueno, algunos me habéis dicho que estaba divulgando bulos, ¿no? Estaba dando mala información. Yo no doy información. Yo no informo. Yo analizo información que me encuentro desde una fuente. Bueno, hasta el momento consideraba que la fuente de Alvise en Twitter era una fuente atendible. Una vez encontrado y contrastado esto, bueno, ya me lo pensaré y lo veré de otra manera. Pero bueno, así sucede la cosa. Y así se avanza. Alvise Pérez, incluso él, ha cometido errores, ¿no? Comentando y analizando noticias que al final no lo eran. Así que, bueno, espero no pagar yo el pato por todo esto y que, bueno, este vídeo sirva para reequilibrar un poquito la situación. Bueno, dime tú qué es lo que opinas. ¿Crees conveniente que Alvise acepte Alvise dentro de la misma agrupación? ¿Crees bueno para Alvise que esté dentro de la misma agrupación de Alvise? ¿Crees que debería encontrar su camino en Europa? ¿Cuál sería? ¿Crees que es bueno en la eventualidad irse con AFD? En fin, no es fácil la cosa porque va de mantener una identidad que en Europa podría beneficiarle, pero tiene que valorar en España, ¿no? En el territorio nacional, que es donde él quiere dar la batalla, que es lo que más le beneficia. Pero como todo, esto es encontrar uno su sitio y no es fácil. No va a ser fácil, desde luego. Escríbeme qué es lo que opinas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Comparte, suscribe y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.